Bienvenido a un tema más que hoy se titula receta del médico divino. Yo sé todo lo que haces. Sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por eso te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas realmente rico y que de mí compres ropa blanca para vestirte y cubrir tu vergüenza, tu vergonzosa desnudez y una medicina para que te la pongas en los ojos y veas. ¿Sabes que esta carta es particularmente importante porque la odisea representa a la iglesia de nuestros días? Ella completa la descripción que Dios hace de su pueblo a través de la historia. La palabra la odisea significa un pueblo juzgado. Esta es la iglesia anterior a la segunda venida de Cristo. Es la iglesia de la hora del juicio. Lamentablemente los laodicenses son tibios y complacientes. Y a pesar de que viven en el tiempo más emocionante de la historia del mundo, ellos no captan la urgencia del momento. Fracasan al no entender el significado de su tiempo. La odisea, la última iglesia de Cristo, se balancea sobre el filo de la eternidad. Y sin embargo, ella duerme confortablemente en una tibia complacencia. Ella vive en las horas finales de la tierra, pero no conoce el significado del tiempo en que vive. Cristo está a la puerta y llama al corazón de la odisea. Él la insta a que se despierte, a que aproveche la oportunidad del momento y proclame su palabra. ¿Cuál es el remedio para el letargo espiritual? El gran médico recomienda que los laodicenses salgan y compren tres artículos. En primer lugar, deben comprar oro. ¿Qué significa esto? Encontramos una frase similar en los escritos del apóstol Pedro. Vuestra fe dice mucho más preciosa que el oro. Pedro relaciona la prueba de la fe con el oro que es probado con fuego. Porque la fe es ese elemento sin precio en el cual vale la pena invertir. La esencia de toda espiritualidad genuina es desarrollar una relación de confianza, de fe en Dios. Es la moneda de oro del cristianismo. Y Jesús está diciendo, levántate, eres terriblemente pobre sin la fe. Y a continuación, el gran maestro receta vestiduras blancas. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento las vestiduras blancas son símbolos de la justificación o del estar bien con Dios? Los seres humanos pecaminosos son justificados a través de las vestiduras sin manchas de la justicia de Cristo. Su justicia transforma nuestro carácter. Y por último, el gran médico nos anima a comprar colirio para que podamos ver nuestra necesidad. El colirio del Espíritu Santo nos ayuda a vernos tal cual somos y a ver a Jesús tal cual es. El remedio de Cristo es poderoso. Él nos insta a desarrollar una fe genuina, una experiencia personal con Él y la posibilidad de ver a través de los ojos del Espíritu. Todos somos espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Pero Él anhela enriquecernos, vestirnos y darnos vista. Todo lo que necesitamos lo encontramos en Jesús. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas han de terminar bien si tienes a la Biblia como tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir.